¿Qué es la elección de la Unión Europea? Los resultados saldrán a partir de mañana lunes, pero los últimos sondeos indican que la oposición en bloque supera al partido del gobierno, el Partido Nacional Liberal. Tanto los socialdemócratas como los liberaldemocráticos, ambos con el 34% de votos, aspiran a desbancar al actual gobierno, que aún con apoyo popular no recoge más del 20% de los sufragios. Aunque ningún partido alcanza la mayoría absoluta con este panorama, se prevé que el resultado de los comicios sea una coalición de partidos en el futuro gobierno. Un gobierno que tendrá que lidiar con el eterno ambiente de corrupción política que empaña al país. Además, Rumanía sufre desde hace tiempo de la crisis financiera internacional y su economía se ha frenado considerablemente en los últimos meses. Los rumanos que se encuentren en el extranjero podrán votar siempre que tengan sus papeles en regla en el país de acogida. Con la nueva ley electoral de Rumanía, la novedad de estas elecciones no es solo que se celebren por primera vez con el país dentro de la Unión Europea, sino que además haya una circunscripción específica del extranjero. Así se abrirán más de 200 colegios electorales fuera de sus fronteras. Aquí en España hay hasta 20 colegios abiertos en todo el territorio nacional para los más de medio millón de rumanos que hay llamados a votar.